¿Sabías que el azúcar mata? De hecho, ¿sabías que probablemente vos, yo y mucha gente seamos adictos? Sin embargo, nuestra adicción es legal a diferencia de la cocaína y otras drogas que generan la misma respuesta en el cerebro que genera el azúcar. El azúcar nos hace daño por múltiples razones. Nos predispone al accidente cerebrovascular, a infartos, a enfermedad renal, a la diabetes, a la obesidad. Acá te voy a contar no solo el daño que te provoca el azúcar, sino preguntas muy frecuentes como cuánta azúcar debo consumir? ¿Qué pasa con el azúcar mascavo, integral, negra, rubia? ¿Qué pasa con el azúcar de las frutas? ¿Qué sucede con los edulcorantes sintéticos? ¿Cómo consigo disminuir el consumo de azúcar? Pero también te voy a contar que las empresas se las han ingeniado para que sigamos consumiendo una cantidad muy marcada de azúcar. Por eso la mayoría de los productos que ni siquiera nos imaginamos poseen azúcar y el azúcar posee más de 50 nombres. Yo te voy a dar algunos de ellos. De hecho, comiste hoy una rebanada de pan, pues ya comiste azúcar. Hiciste una salsa para fideos, gnocchis o una pizza. Ya consumiste una gran cantidad de azúcar. Tomaste hoy un jugo que creías que era natural. Sin embargo, nuevamente tenía azúcar, azúcar dañina, no azúcar del bueno. Todo eso te voy a contar. Empecemos por acá. El azúcar es una droga. ¿Cuáles son los peligros del azúcar? Bueno, fíjense, el azúcar, principalmente el azúcar agregada, el azúcar libre, es decir, aquel que no proviene del alimento, nos predispone a enfermedades como obesidad, diabetes, hipertensión arterial, ni hablar de enfermedades cardiovasculares y también caries. Está oculta en más con más de 50 nombres en distintos productos. Recuerden esto, la terminación osa. Cuando ustedes lean la etiqueta de un producto y terminen, por ejemplo, glucosa, fructosa, sacarosa, maltosa, dextrosa, son todos tipos de azúcares y son daninos. Pero sin embargo, hay otros más de 50 nombres daninos como maltodextrina, melaza, sirup, edulcorante de maíz, edulcorante de arroz, etc. Hasta acá lo que le quiero decir es que cuando lean la etiqueta de un producto, fíjense cuántos azúcar totales tienen, porque les voy a contar cuánta azúcar deberíamos consumir para no generar daño. También lean la etiqueta a ver si posee algunas de estas azúcares y se van a llevar una notable sorpresa, porque hasta la sopa instantánea, que es tema de otra clase, posee gran cantidad de azúcar. Ni hablar de las bebidas endulzadas como las gaseosas, los refrescos, los jugos de fruta. De hecho, una gaseosa de 250 a 300 mililitros, es decir, un vaso de gaseosa suele tener más azúcar de la que deberías consumir en el día entero. Y si ustedes piensan que cuando digo que el azúcar es una droga, como lo dicen gran cantidad de autores, fíjense cómo actúa el azúcar en nuestro cerebro. Actúa igual que la cocaína, igual que los cigarrillos, igual que el alcohol. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hace miles de millones de años éramos primates, el gusto dulce nos decía lo siguiente probablemente eso no sea venenoso, probablemente no te mate, a diferencia de los gustos agrios y de los amargos. Por eso, cuando probamos gustos dulces, tocaba nuestra lengua como lo hace hoy después de miles de años. Esa o ese estímulo en realidad que toca nuestra lengua viaja hasta nuestro cerebro en menos de un milisegundo. Al llegar al cerebro, nuestro cerebro dice lo siguiente a través de una serie de conexiones neuronales y eléctricas, activa un sistema que se llama sistema de recompensa. El sistema de recompensa nos hace felices. ¿Por qué? Porque libera dopamina, una sustancia que literalmente nos hace felices. Entonces ahora nuestro cerebro nos dice quiero consumir más, quiero consumir de nuevo y no quiero dejar de consumir lo que estoy consumiendo. Es decir, cada vez vamos a necesitar más azúcar para tener esa misma sensación de felicidad. Y esto ocurre a nivel cerebral. Es por eso que varios estudios muestran que se iluminan cuando le hacen resonancias magnéticas, tomografías, etcétera. Y le dan a un paciente azúcar y también le dan cigarrillos, alcohol, etcétera. Ven que se estimula la misma zona del cerebro, la zona de la recompensa. Y esto nos vuelve adictos. La diferencia entre la adicción que yo tengo al azúcar, por ejemplo, y la que tiene una persona que utiliza drogas ilegales es justamente esta. El azúcar es una droga legal, pero genera igual o un poco menor de daño que ciertas drogas más potentes. Recuerden esta premisa. Un cerebro feliz es un cerebro adicto. ¿Qué quiero decir? Fíjense, cuando tenemos hambre y nosotros comemos cualquier alimento, llámese frutas, verduras, lo que fuera, nuestro cerebro nos recompensa y nos hace felices con un poquito de dopamina. La diferencia es que cuando consumimos alguna algún producto con azúcar libre, es decir, azúcar agregada, nuestro cerebro se activa de manera más potente y nos dice yo quiero que vos elijas a partir de ahora este alimento y no este otro. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro es inteligente y para recibir distintos nutrientes, vitaminas y minerales se cansa de las comidas. Supongamos que todos los días comemos la misma verdura. El primer día nuestro cerebro nos va a recompensar porque tenía hambre y nos va a hacer felices. Nos va a satisfacer con un poco de dopamina. Con el pasar de los días la satisfacción va a ser menor y es por eso que nosotros elegimos distintas comidas y de esta manera nuestro cerebro se asegura de que tengamos todos los nutrientes necesarios. Ahora, ¿qué pasa con el azúcar? ¿Qué pasa si yo consumo todos los días el azúcar? Bueno, la respuesta a nuestro cerebro es la misma y se mantiene alta y cada vez requiero más dosis para tener la misma respuesta. En cambio, con otros alimentos no. De hecho, por eso los alimentos nos aburren rápidamente. Sin embargo, el helado a nadie le aburre, el chocolate a nadie le aburre, el café con 50 cucharadas de azúcar a nadie le aburre y esto genera un daño. ¿Y por qué no genera daño el azúcar? Bueno, cuando nosotros consumimos azúcar libre, es decir, el azúcar agregada a los jugos de naranja, el azúcar agregada a los golosinas, el azúcar agregada a las bebidas, ocurren dos cosas. Primero, el azúcar se deposita en el hígado y con el tiempo genera hígado graso. Por otro lado, el azúcar sube brutalmente o de manera muy rápida los niveles de azúcar en sangre. Estos niveles son detectados por el páncreas y el páncreas dice lo siguiente. Hay que meter esta azúcar hacia las células para que no ande circulando por la sangre. Una vez que la célula está llena de azúcar por acción de la insulina, el azúcar empieza a convertirse en grasa, pero no en grasa buena o bien distribuida, sino en grasa visceral. Nuestras paredes arteriales empiezan a llenarse de grasas. Se empieza a producir la enfermedad aterosclerótica. Nuestra capa que recubre los vasos sanguíneos, llamada endotelio, empieza a ser dañada, empieza a ser inflamada, empieza a haber enfermedad aterosclerótica. Y esto es por lo cual somos obesos, diabéticos, hipertensos. Tenemos enfermedades cardiovasculares y ni hablar de las caries. Recuerda entonces lo que queremos evitar son los picos de insulina, porque esto es antinatural. Esto no ocurre de esa manera. La insulina se mantiene y después va levantándose levemente luego de una ingesta normal. Ahora, cuando ingresa azúcar libre a nuestro organismo, el pico es brutal y el páncreas con el tiempo se cansa. Y así desarrollamos diabetes y así desarrollamos el resto de las enfermedades. Se preguntarán ustedes ahora cuánta azúcar debo consumir? Si tu hijo tiene menos de dos años, no deberías darle nada de azúcar cero, ni un caramelo, ni un chupetín y muchísimo menos una bebida azucarada. De ninguna manera debe consumir azúcar libre a partir de los dos años. Nunca se recomienda consumir azúcar en ninguna cantidad. Por qué? Porque no es un nutriente que necesitemos. Y esto es paradójico. Por qué? Porque si ustedes leen nuestro cerebro se alimenta principalmente de azúcar, pero no necesitamos ingerir ese azúcar, porque el azúcar en nuestro organismo proviene de las grasas, los carbohidratos complejos e incluso las proteínas. Nuestro organismo tiene la capacidad de romper otro tipo de nutrientes y convertirlos en azúcar para que nuestro cerebro se alimente. Entonces no necesitas consumir azúcar. Sin embargo, todavía no se sabe cuál es la cantidad ideal de azúcar. Por ejemplo, la OMS dice que debería ser el 10 por ciento o menos del valor calórico total. Y esto quiere decir en palabras simples que yo debería consumir menos del 10 por ciento del total de mis calorías en azúcar. Incluso se está hablando ahora menos del 5 por ciento. Doctor, y cómo llevo esto a la práctica? Bueno, cuando vayas al supermercado, lee detrás las etiquetas y fíjate cuánta azúcar total tiene. Y si yo quiero saber cuántas cucharadas de azúcar, las cucharaditas de té podría consumir por día. Bueno, se habla de que es no dañino consumir menos de nueve cucharaditas si sos hombre y menos de seis cucharaditas si sos mujer sana. No es lo mismo si sos diabético, hipertenso, obeso, sedentario, etcétera. Recordar ninguna cantidad de azúcar es bueno, pero si podés mantenerte por debajo de estos valores o por debajo de la mitad de estos valores, que representan menos del 5 por ciento en una dieta de más o menos 2000 calorías, sería ideal. Entonces ninguna cantidad de azúcar es segura. Pero qué puedo hacer si ya soy adicto? Qué puedo hacer si mi cerebro me pide el azúcar porque existe la abstinencia? Bueno, te voy a contar enseguida y recordar si tu hijo tiene menor de menos de dos años, nunca jamás le des ningún tipo de azúcar, ni una galletita, ninguna chocolatada, nada, nada, nada. Entonces mucha gente cuando empieza a conocer de esto dice bueno, voy a utilizar azúcar mascavo, azúcar integral, azúcar rubia o miel. Por qué? Porque son más sanas, dicen. Bueno, déjame decirte una cosa. Ni el azúcar mascavo, ni la integral, ni la rubia, ni la miel tienen menos cantidad de azúcar, menos índice de glucemia. Son todas iguales, pero son menos refinadas. Qué quiere decir esto? Que contienen algunos nutrientes más, algunas vitaminas, algunos minerales que la harían menos dañina. Sin embargo, todas son dañinas y todos tienen una tendencia a hacernos aumentar de peso más allá de lo estético. Tiene que ver con lo saludable. Entonces ninguna es segura. Por ejemplo, en los pacientes sanos vos podrías consumir un poquitito de miel. Por qué? Porque la miel tiene minerales, vitaminas que son acompañadas. Sin embargo, si sos diabético, no deberías hacerlo. Recordá que hay profesionales especializados en esto y se llaman nutricionistas que podrían guiarte mucho mejor que esto, que podrían guiarte mucho mejor que lo que te estoy haciendo acá. Por eso debes consultar con ellos cuánto debes consumir. Pero recordá, ninguna dosis de azúcar es buena. Entonces la gente dice lo siguiente. Pero espera, doctor, las frutas tienen azúcar. Por qué le dice que todo azúcar es mala? Es cierto, las frutas tienen azúcar, son azúcares naturales y la tienen en cantidad. Pero la diferencia es que se absorben con fibras y se absorben con minerales y vitaminas. Estas fibras en asociación con las azúcares permiten que el azúcar se digera lentamente en nuestro organismo y al digerirse lentamente el pico glucémico que hacen las azúcares libres, el azúcar blanca, el azúcar rubio, el azúcar más cabo, la miel, etcétera. No ocurre. En cambio, se absorbe lentamente y la insulina va subiendo despacio. Es por eso que el azúcar, esto le dice la OMS, esto le dice el CDC, etcétera, no son consideradas azúcares dañinas y deben ser consumidas a diario, de día, de tarde, igual que las verduras, etcétera. Ahora recordá, cuando vos consumís salsa de tomate, cuando vos consumís una gaseosa, cuando vos consumís un pan, podés estar consumiendo azúcar. Entonces debes revisar las etiquetas de estos productos. Una vez que la gente sabe esto, dice lo siguiente. ¿Qué sucede con los edulcorantes sintéticos? El edulcorante es una sustancia sintética, es decir, generada en el laboratorio que tiene la capacidad de endulzar. De hecho, endulzan mucho, pero mucho más que el azúcar convencional. Por eso verán que la sacarosa, la sucralosa, la stevia son paquetitos mucho más pequeños que las de azúcar, porque endulzan mucho más. Sin embargo, no tienen el mismo gusto. Muchas veces tienen gusto metálico, etcétera. Sin embargo, permiten endulzar. Ahora son dañinas. Lo que se sabe hasta el momento es que parecería que comparadas con el azúcar son menos dañinas, porque hay un estudio muy interesante que compara endulzantes sintéticos con bebidas azucaradas y se ve que los pacientes que consumen bebidas azucaradas suben más de pesos que los con endulzantes sintéticos. Sin embargo, no se ha comparado contra el agua, por ejemplo, que es lo más natural que podemos consumir. Por otro lado, hay algunos estudios recientes que muestran que el consumo frecuente de edulcorantes en grandes cantidades puede alterar la microbiota, es decir, aquellas bacterias que nos ayudan en la degradación y en la alimentación que tenemos a diario. Lo que estoy queriendo decir es que los endulzantes naturales, los edulcorantes, perdón, sintéticos serían menos dañinos que el azúcar, pero estarían relacionados a un aumento del apetito, a un deseo de consumir nuevamente cosas dulces por, entre otras cosas no dulces, como por ejemplo, cosas más sanas como frutas, verduras, arroz integral, etcétera. Entonces la recomendación es no utilices ningún tipo de azúcar. Y si si no resistís no utilizar ningún tipo de azúcar, utiliza edulcorantes en la menor cantidad posible y evita hacerlo todo el tiempo, todos los días. No podés hacerlo. Bueno, los edulcorantes son mejores que el azúcar. Ahora, hay una fake news que anduvo circulando que dice que como son sintéticos de los laboratorios podrían producir cáncer. Esto es mentira. No se ha comprobado en ningún lado. Los edulcorantes no generan cáncer. Y ustedes me preguntarán, doctor, cómo en la práctica, cómo en el día, cómo mañana empiezo a disminuir el azúcar? Ojo, si mañana vos dejas todas las azúcares, te vas a sentir mareado, vas a sentir con dolor de cabeza y eso se llama síndrome de abstinencia. Te recuerda a otras drogas como la cocaína o el cigarrillo? El cerebro. Recuerden que actúa igual. Entonces empezar a reducir las dosis gradualmente. Empezar a evitar las bebidas azucaradas. Y cómo lo haces? Simplemente no las compres. Y si compras, compras bebida sin azúcar que tiene edulcorantes. Si podés evitar los refrescos, las gaseosas, evitarlas totalmente. Y cómo también podés disminuir leyendo las etiquetas de lo que compras? Recuerda que te dije que hasta el pan puede tener azúcar, hasta la sopa instantánea, hasta el puré de tomate que utilizas para hacer una pizza o para hacer un fideo, un ñoqui o lo que fuera. Entonces lee la etiqueta. Cómo más puedes reducir el consumo de azúcar? No compres más azúcar, compra edulcorantes, utiliza dosis muy pequeñas de edulcorantes, pero empezá a sentir los sabores de las cosas. Empezá a comer más frutas y vas a ver cómo con el tiempo tu paladar, tu lengua se va acostumbrando y algunas frutas te van a parecer mucho más sabrosas de lo que eran antes, porque tu cerebro y tu lengua estaban mal acostumbradas a las cosas, a las cosas muy dulces. En la práctica no hace falta que vayas a una fiesta y no tomes una gaseosa de ninguna manera. En la práctica trata de vivir saludable todos los días de tu vida y eventualmente podés comer un pedazo de torta. Eventualmente podés comer una, podés tomar una gaseosa. Eventualmente podés hacerlo, pero no todos los días, porque ya sabes que podés tener cualquiera de estas enfermedades y que vas a ser un adicto. Espero esta charla realmente te haya resultado útil. Dale click a seguirnos, dejando tu comentario y decirnos de qué querés que te hablemos la próxima vez. Fuerte abrazo desde mi lugar del mundo. Chau chau.